A ti, a ti, que cambiaste el calor, el tan grato calor que de tu amor sentía A ti, que trajiste dolor, a mi mundo feliz, que era todo alegría A ti, que me hiciste creer, que tu amor hacia mi, era bueno y sincero A ti, a ti misma pregunta por qué, aunque eres así es a ti, solo a ti, a quien más quiero A ti, a ti misma pregunta por qué, aunque eres así es a ti, solo a ti, a quien más quiero A ti, a ti, que cambiaste el calor, el tan grato calor que de tu amor sentía A ti, que trajiste dolor, a mi mundo feliz, que era todo alegría A ti, que me hiciste creer, que tu amor hacia mi, era bueno y sincero A ti, a ti misma pregunta por qué, aunque eres así es a ti, solo a ti, a quien más quiero A ti, a ti misma pregunta por qué, aunque eres así es a ti, solo a ti, a quien más quiero A ti, 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 a ti Gracias.